Este es un 2013 Mercedes-Benz E350. Este coche tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.5 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth. Un suspensión delantera de tipo Multilink. Ruedas de alumno. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Un volante con cobertura de piel. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Sistema de anclaje y amarres para silla de bebé ISOFIX. Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón. Asientos con ajuste eléctrico. Y este vehículo tiene menos de 32,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona.